son tumbas muy antiguas Carlota Fuentes de Stille falleció en 1898 Ezequiel 1871 hay incluso tumbas abiertas miren vamos a revisar esta ahí se puede ver algunas cosas los huesos, cráneo miren al fondo se ven frascos como que hay brujerías aquí hay gente que hace cosas aquí pero igual aquí estamos esta tumba también muy antigua esta también esta es la caja del muerto esta tumba es de 1895 1850 bueno no me despido de ustedes seguimos recorriendo algunos panteones de santa catarina tu página cita de ultratumba suscríbete por favor y síguenos en todas las transmisiones hasta pronto